Un roster de favoritos de Mario Series está listo para rellenar en batallas de tenis, usando sus disparos más táticos de juego de juego. Mario Tennis Aces Nintendo pondrá en lista a partir del próximo 22 de junio Mario Tennis Aces, una de sus grandes apuestas para este año dentro del panorama de Nintendo Switch. Un título que ya hemos tenido el privilegio de probar en el showroom que Nintendo tiene instalado en Madrid y que nos ha permitido comprobar todas las grandes cualidades que presentará en su versión final. Lejos de ofrecer un planteamiento jugable en plan simulación, esta nueva entrega de la saga volverá a apostar por el componente arcade tan famoso y que tan buenos resultados ha dado en el pasado. En esta saga, aunque hay que precisar que no en el más reciente, puesto que como ya sabéis, las últimas ediciones aparecidas tanto para Nintendo 3DS como para Wii U no lograron satisfacer en absoluto a la inmensa mayoría de sus usuarios. Sin embargo, afortunadamente parece que todo va a cambiar en esta nueva entrega de la serie dado que tanto Nintendo como Camelot, los desarrolladores, están cuidando de manera muy especial esta nueva edición para Nintendo Switch. Algo que se va a dejar notar de manera muy destacada en muchos de los elementos que va a integrar esta nueva producción. De entrada, el sistema de control nos ofrecerá muchísimas posibilidades y será posible efectuar una amplísima gama de golpes básicos como voleas, globos, derechas listadas y mucho más. Pero la salsa del juego volverá a ser las acciones especiales, las cuales estarán ligadas a un medidor circular que aparecerá siempre en pantalla en su parte superior y que se irá recargando de manera automática a medida que intercambiemos golpes durante cada partido. ¿Y a qué acciones especiales nos estamos refiriendo? Pues a tres muy concretas. Una de ellas será tener la facultad para ralentizar el tiempo, lo cual nos permitirá llegar a bolas imposibles que nos hayan superado. Otra será la capacidad de realizar tiros dirigidos y, la más importante de todas, los golpes exclusivos para cada tenista que serán capaces incluso de romper la raqueta de nuestros oponentes. Pero habrá mucho más encerrado en este título. Por ejemplo, una de las modalidades más atractivas que podremos disfrutar será el modo aventura. Al más puro estilo de lo sucedido en la clásica versión para Game Boy Advance, quizá la mejor de toda la serie hasta ahora para muchos de nosotros, podremos recorrer un escenario bastante amplio que estará repleto de niveles en los que tan pronto tendremos que demostrar nuestra habilidad en variados y divertidos minijuegos como enfrentarnos a enemigos finales. Y además, a medida que avancemos, Mari irá mejorando sus habilidades como si se tratara de un juego de rol. Una opción que además ya hemos podido probar y que os podemos asegurar que nos ha gustado bastante. También tuvimos la ocasión de probar el modo para dos jugadores. Disciplina que, como podéis ver en este vídeo, será mostrada en pantalla dividida. Algo que de inicio hemos de reconocer que nos chocó bastante por lo poco habitual que suele resultar verla en este tipo de títulos. Por desgracia, no tuvimos la ocasión de disfrutar ni del modo online ni tampoco de partidos de dobles en equipos de 2 contra 2, pero seguro que dentro de unos días, cuando Nintendo nos envíe el código final, dedicaremos varias horas a disfrutar de ambas opciones de juego y pasaremos a comentaros qué nos han parecido. Otro de los aspectos que nos convencieron plenamente fue su faceta gráfica. El título funcionará a 60 cuadros por segundo muy estable, dado que durante toda la toma de contacto que tuvimos con el título no padecimos ninguna caída apreciable en dicha tasa de frames, tanto en el modo aventura como tampoco en los partidos 1 contra 1. La resolución en modo dock será de 1080p, mientras que en modo portátil la resolución bajará hasta los ya consabidos 720p. Pero lo mejor de todo será el aspecto que mostrarán los personajes, así como especialmente sus animaciones, siendo una auténtica delicia presenciar los golpes especiales de cada uno de ellos, que serán realmente espectaculares. Por lo tanto, esta primera toma de contacto con Mario Tennis Aces nos ha servido en definitiva para respirar tranquilos, ya que os podemos garantizar que su nivel de calidad estará muy por encima al mostrado en las ya citadas versiones correspondientes a Wii U y Nintendo 3DS. Mucho más completo, dinámico y con muchas más posibilidades de diversión, este arcade de tenis se postula como uno de los juegos más importantes para Switch de cara al próximo verano. Un juego que por cierto llegará completamente localizado a nuestro idioma, texto y voces y ya sabéis, será el 22 de junio cuando aparezca en las tiendas. Pero por supuesto, unos días antes de que eso suceda, os ofreceremos aquí en Bandar nuestra más completa review. Estad atentos. ¡Suscríbete al canal! Con full-blown tennis battles on hazardous courts, varied missions that challenge your skills, and monstrous bosses standing in your way, Strategic Tennis is at your fingertips, anytime, anywhere.